¿Qué amigos, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcampón y vamos al capítulo 2 de Beyond Two Souls y directito en donde nos quedamos. Monta el pinche Gasparino para que le ayude ahora el pinche Gasparino. Listo. Que culeros, ¿no? Pinches vatos buleadores. Venganza, chingues, un maco al salir. Órale, putos, ahí les voy. Sí, señor, tío. Montan, hijos de la riata. Bien hecho, muy gracioso, Steven. Eh, no fui yo. Ah, pero... Pinche venganza. Necesitamos algo acá super cool. Algo que dé miedo. Órale, hijos de perra. ¿Quieren buleo? Ándele, papás. Pero querían acá. Querían bulearme, hijos de la verga. Pues ahí les va. Más me siento bien bruja con esta vieja. Ahí está tu pinche broma. Órale, zorra. Ah, huevo, pinche poltergeist. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Ándele, güey. Órale, pinche zorra. Ándele, güey. A todos. Órale. No, no me quedaré aquí. Ándele, güey. ¿Quién falta? Ah, me falta este pinche güerito. A ver, pinche güero. Algo te debo hacer a ti, a huevo. Pinche sartenazo. Ándele, puto. Quería andar sorriendo el perro. Desgraciado. Ándele, culera. ¿Quién lo hizo? Basta, Aida. Creo que entendieron. Vamos, vamos. Ok, ahora sí, vámonos de aquí. ¿Qué hablo? ¿Eh? Y curiosamente va llegando la mamá, ¿no? Y la culpable va a ser la... ¿Qué pasó? Trató de matarnos. ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Vamos, yo odio. Déjame, les doy otra pinche revolcal. Pinche güero de los otros putos. ¡Fuck you! Dijo, ¡Fuck you! ¡Fuck you! Les mando al Gasparín. ¿Eh? ¿Eh? ¡Sí! Chigasparín es otro pese, güey. Puta, como quisiera tener uno de esos para mandárselo a mi suegra. ¡Ja, ja! Es cierto, suegra. Yo la quiero. Si ves este video, no sé. No se enoje. Es broma. A ver, ¿y ahora? Este es Super Aiden Mierda con esa mujer Va a ser un hijo de perra pedófilo Vamos a pararnos A ver, papá, es que está Zamba, la pobre niña Pues, ¿qué le hicieron o qué? Super Yuri Pues claro que estoy de acuerdo, negro A ver, ¿qué tengo que hacer? No me queda de otra, si no, no continúa el pinche juego Oiga, ¿usted fue el que era el Duende Verde? Me estás llamando raro para partirte tu madre No decir nada Que siga hablando, que siga hablando Tu madre dice que tienes un amigo invisible ¿Este amigo hace mucho que está contigo? Pues no sé, pues ni esa pinche respuesta ni ya lo sé ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? ¿Puedes dibujármelo? A ver, yo lo quiero ver Le pongo así porque yo quiero que lo dibuje O que le dibuje un pinche fantasmilla Así, una pinche telilla y dos ojillos No saban, hay dos ojos Cago en la risa a ver su cara, negro Ándale, guay, está su fantasma ¿Qué pedo? Dibújale, negra Echale el dibujo pro Ay, güey, la vieja acá va a salir una pinche pintora ¡Sasasasasasasasasasas! ¿Qué pedo? ¿Te molestas si miro? Que pues una bola, ¿no? Entonces Esta cosa es tu amigo Y se conecta A ti con una especie de cable ¿Está aquí ahora? ¿Puedes pedirle que haga algo? ¡Huevo! Vamos a asustarlo Con chingas que no No le hables a Maussan O a Oxlack O a Carlos Trejo O a Cesar Buen Rostro Ok, vamos a ver El pinche algo que se cague el buen monitor Vamos a ponerle el porno Para que le cueste el billete Mínimo lo que cobra por la pinche sesión ¿Tú le dices qué hacer Y sucede? Yo no le digo a Airen qué hacer Nadie lo hace Es como un león encarnado Estamos vinculados No se puede ir Eso lo hace enfadar mucho No es mi culpa Quiero que se vaya también Puede ser muy siniestro a veces ¿Fue él quien te hizo eso? O sea, están amarrados A ese pinche cable No los dejan No Fueron los monstruos Cabrón, cuáles monstruos, nena O sea, está ligado a un fantasma Y la vieja se preocupa de los monstruos ¡Qué pedo! Mames, negra Está loco, ¿no? Se está poniendo el juego así Está bien, bien, bien Bien, bien, locochón Vamos a ir por tacos hoy Vamos a ir por tacos hoy Porque yo quiero engordar Entonces este es un desmadre En la línea del tiempo De la vieja Cuando está grande, chica Y adolescente Órale Ahora sí está Vamos a correr Ah, huevo No, pinche G.I. Jane Se queda pendeja Al Hey, 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 hey Fuck you, perro Huevo ¿Ahora qué? A ver, espérate, espérate Mueve el joystick derecho Cuando la acción está en cámara lenta Ok Perfecto Ya entendí, ya entendí Negros Busca el control Utiliza tu impulso para cruzar ¡Apúrate! A la vergui ¿Dónde está el impulso? Eso no fue impulso Simplemente la vieja Puso bien mamey Eso es, Rolf ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! Ahí voy, perro Huevo, típica vieja Que va a madrigar todo el mundo Ok Sí, le elecciono el movimiento De Jody Para completarlo Ok ¡Qué loco, eh! ¡Ay, no me acuerdo! Continuar ahora de negra Digo ahora de negro No me acuerdo Para dónde eran las pinches direcciones O sea, quieren que me las memorice Si el brazo se mueve a la izquierda De la pantalla Mueve el joystick derecho Hacia la izquierda Ok Ok, ya entendí Ok Vamos de nuevo Ahora sí, ya entendí ¡Órale, pinche negrón! ¡Pelón de brazos! ¡Órale, papá! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Pinches cambios de cámara! ¡Fuck you! ¡Vale, pelón! ¡No! ¡Vamos de nuevo! Pues que a la pinche cámara Te la ponen como Se les antoja a estos perros ¡Vale, papá! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Fuck you! ¡Oh, pinche taca! ¡Le da clases, eh! Aguas con el taca ¡Ay, güey! Ok, cubrirse Y luego como apunto R1 ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¿Qué pedo con esto? ¡Ándale, negro! ¡Qué pedo con la vieja, eh! ¡Hora, señor! ¡Espiado! ¡Ay, güey! ¡Bien geared! ¡Bien! Ok, esto ya está poniendo bien Gears of War de repente ¡No, hay exámenes! ¡No, estúpida física! Puta, si así hubiera podido haber hecho los exámenes de la pinche carrera ahorita sería pinche máster en lo máster de los másters ¡Excelente! ¡Bien, recluta! ¡Ahora, esos barriles de petróleo! ¡Dóndele, güey! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Negro 1! ¡Negro 2! ¡Fight! ¡Ándele, güey! ¡Dale, pinche pelón! ¡Fight! 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 ¡Ja, ja! ¡Te voy a madrear, negro! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! Pinche Gasparín, ¿eh? ¿Qué demonios? No, espérate, Gasparín. ¡Ay, Aiden! Me está defendiendo. Bueno, detén esto, Hons, ahora. Dios, lo matará. Suficiente, Aiden. ¿Estoy bien? Explícale a tu cosa que esto es un entrenamiento. No se supone que debe matar. No le digo qué hacer. Es un animal salvaje, no la maldita mascota de nadie. Si es una lástima, ¿lo lastimará? ¡A huevo! ¡Mata al pelón, a la verdad! Continuaremos mañana. ¡Fuck you! Pinche vato malhumorado. ¿Qué tiene de malo? Está defendiendo el pinche Pokémon, el Pokémon ese. Típico Pokémon maldito. Nada más, ¿cómo mueve la cola? ¡Ja, ja! ¡Soy una arrastrada! ¡Oh, biche! ¡Su pinche madre nomás, eh! ¡Pinche agilidad tan ágil! ¡Muévete, recluta! ¡No es un maldito paseo, dominguero! ¡Ale, pinche pelón! Voy a hacer que lo vuelva a ahorcar, eh. ¡Pinche Aiden! ¡Su madre! Ya con esto estoy listo, estoy agarrando condición. ¡Ariéntate, negra! ¡Ariéntate, negra! ¡Ariéntate! ¡Ariéntate, negra! ¡Ariéntate, negra! ¡Ariéntate, negra! A mí también me dolerían los huevos si hiciera eso. A ver, dice, mantén las dos esferas sobre la herida para curar a Yodi. ¡Ay, no mames! O sea, ¿este güey la puede curar? ¡Ay, güey! ¡Vete, mamacita! ¡Ah, es que está duro! ¡Vale, vale, huevona! ¡Ya nomás! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué pedo? ¿Pues para qué le están preparando a la vieja o qué? ¡Ok! ¿Qué putazo van a meter? ¡Dale, güey! ¡Vale, pinche pelón! ¡Ándele, güey! ¡Manita de puerco! ¡Manita de puerco! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Métete, puto, para que veas que la madriza te va a poner en tu pinche nada mal! O sea, acaban de convertir en James... James Beyond Beyond James Beyond ¡Qué loco! Ok, tengo que pasar por todos esos güeyes y agarrar la bandera, ¿sabes? Usa a Aiden para distraer a los soldados enemigos ¡Vale, papá! ¡Más, es que no se supone que es un entrenamiento y la vieja madriándolos! ¿Que no tenía que usar a Aiden aquí? No, pues el güey ya me vio, ¿no? Jody, ¿quieres que te maten? Pues, ¿qué quieres que haga, negra? ¡Ah, que se te la fuck! Pero es que ese güey salió muy rápido y ya tenía el pinche Gasparín ¡Eh, pedo! Pero eso tenemos que hacer Ok Usa a Aiden, ahí está Vale, güey Otra pinche niña ¡Ay, güey! Tal vez con desmayarlo bastaba Vale, papacito Vale, güey Vale, güey Vale, güey Vale, güey Ok, tal vez podría Luego por acá, ¿no? ¡Chíngatelo, chíngatelo! Qué loco con la vieja esta, eh Es una manera bastante extraña de controlar un juego Pero, pues, está cool ¡Ay, güey! No, está ese güey ahí Ok ¿Y ahora qué puedo hacer para distraer a este negro? Sácale el aire A ver, pero aquí qué pecs No, pues ya no hay nadie ¿No? ¡Ándale, papá! No está mal, jove Pero si esto no fuese un ejercicio Ya estarías muerta Si esto no fuese un ejercicio Ni siquiera podrías abrir tu bocota, Ryan ¡Ándale, güey! Felicitaciones, agente Holmes Lo lograste Bienvenida a la agencia Gracias, señor ¿Dónde está el pinche Gasparín? Para que vaya y le rompa a su madre ese güey Sí, Jody Típico bocón Bienvenida a la agencia ¡Buen trabajo, Jody! ¡Felicitaciones! Ah, esa la vieja toda chiquitita Esos güeyes Acá bien pinches mamá dolores No, man, ves Muy bien, Super Jody Muy bien Qué loco se pone el juego, ¿eh? ¿Para qué tanto entrenamiento? Está fiché arma acá militar Del... Niveles arribitivísimos Has ganado un trofeo aprendiz de lucha Soy un luchador, tío Bueno, ¿y ahora? ¿Está en el pinche Gasparín o qué? Levántese, negra Bueno, pues Ok, no No quieren que se detenga este güey, ¿eh? ¡Pues! O sea, el güey no quiere que se duerma, ¿eh? Este güey... ¡Despiérte ese negro! ¡Oh, le da escalofríos! Imagínense que si hubiera güeyes así con... Que tengan acá cosas pegadas Y que pudieran hacer cualquier chingadera A ver, aquí No puedo ir para acá No, pues no hay nada para acá A ver, vamos Vamos a molestar a güeyes más adelante ¡Hello! Vale, pinche vieja O sea, nomás estás ahí para hacerte güey, entonces Pinche Pokémon Ok, ¿y ahora? No, es de la... La están buscando a ella Tengo que ir a avisarle, ¿no? Me imagino O sea, ¿el güey no puede pasar atrás del metal? ¡Ay, qué mamada! ¡Andale güey, vienen a pescarme! ¡Buenas! ¡Control de rutina! ¡Señora! ¡Vuelva a su asiento, por favor! ¡Qué pedo eso de seguir los movimientos! Está bien raro, ¿eh? ¡Corre, negra! ¡Corre! ¡Alto! ¡Policía! Les juro que no sé ni para dónde van a meter el puto joystick ¡Cuidado! ¡Vale, perro! ¡Quítese! ¿Qué señora, no se atravese, que también la machuco ¿Estás loco? ¡Soy vieja, estúpido! ¡No! ¡A ver, no se atravese, que también la machuco! ¡Ah, no me la vieja va a saltar! ¡Suéltame, negro! ¡Suéltame! ¡Ajajajaja! Vale, perro Vergazo Me ande manoseando No, ¿qué tiene la gente para subirse en los techos de los trenes? Vamos a avanzar Quítate, negro ¿Qué pedo? ¿Te parece Resident Evil de repente? Oh La madre, güey, qué cosa tan extraña esto Corre, corre, corre Voy, güey O sea, aquí es el primer juego O digamos la primer Escena de este tipo Que veo la realidad de las cosas El güey va a ser en un tren Y no va a ser O sea, te vas a ir moviendo bien cabrón No va a ser fácil Vale, perro Ándele, güey Ay, no, me equivoqué, güey Ahí está Esto está más cabrón de jugar que el Heavy Rain, eh Ándele, güey Ahí te va el otro Ah, la madre está lleno de güey Ah, la madre está llena de huellas Ah, la madre está llena de huellas Mantener No puedo Qué loco Qué loco O sea, el pinche Gasparín Aparte de todo el desmadre que puedo hacer También lo puedo ayudar así a Bueno, si el pinche Aiden no hubiera estado ¿Qué pedo? Párate, negra Ay, güey, le habla el pinche bolita ¿Qué pedo que regrese? No es sueno Mierda, perros y cuanta madre Repámpanos Madre pinche carrera de obstáculos, neta Típica chica peligrosa Típica chica peligrosa Oscuro pinche entrenamiento militar No, pues ya no sabían ni por dónde pasar ahí Ni se ve la pinche rama No se ven las putas ramas Estúpido juego oscuro Mierda, nada Mierda, nada Pícale con todo, capón, pícale con todo Dale pinche Aiden, elevame, haz algo Allí, está en el río Ay, los va a sacar disparándome la chingada Mierda, ¿y por dónde voy? A ver, por acá O sea, para que tanto pinche pedo para que al final me agarre, ¿no? A ver, vamos por este lado Ah, qué pedo con el perro Ándele pinche pastor alemán Pinche ramazo Ándele, güey Oh, esta pinche vieja Deja mi palo Chingarse al perro este Ah, güey Bueno, pues si ese güey puede chingarlo antes Qué pedo, aquí está todo lleno de... No puedo pasar para ningún lado O hay que trepar R2 L1 L2 R2 Para acá ahora Necesitamos más luz por aquí No puedo ver nada Ay, güey Aguántate Péscate, péscate Dedo pajero, dedo pajero Ay, está muy tenso este pedo Cuántas las carnes, negra Nunca podría haber llegado hasta allí ¿Eh? Ay, se dieron pinche por vencido muy rápido Vamos a ver por este lado Está bien externa en la lógica de los botones aquí Qué pedo, ahí están todas las patrullas, ¿no? Ya la agarraron Oye, dióra Vamos por lo oscurito Tal vez tengo que hacer al vato este para A ver cómo los puedo mover Debe haber algo Algo picable Maldita lluvia Parece que nunca va a aclarar Espero que ella llegue pronto Solo desbocen a la maldita Así podemos volver a dormir Aquel helicóptero A ver, dentro del carro No puedo hacer nada dentro del carro Esta madre Pero es que ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pedo con este rastro? Oh, ahí está A veces bloquea un nuevo bonus O ese era ¿Un truco? Una motocicleta Una motocicleta Lo siento, señor Polly Pero lo voy a ahorcar ¿Qué pedo? No le llego No le llego, negro A ver ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo Al pinche Polly? A ver, señor policía No, ¿qué pedo con mis controles? ¿Por qué no llegan? Ay, no mames ¿A poco el pinche gente Puede poseer este Oh, seas mamón O sea, se le metió El chamonco al poli Jolines, tío Jolines, macho ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, no mames Con la vieja, eh Ay, güey Güey, el chamonco Se supone que no se puede despegar Mucho el chamonco Y este se fue como si nada Estamos huyendo, tíos Estamos huyendo Mira Oh, gran tefautó Órale Atenera Ay, güey No mames Con la lluvia Típico putazo Que se va a meter acá Mi comadre No mames En la lluvia Nadie maneja moto así Imposible ¿Qué pedo? No veo nada Pinche cámara No mames Con las cámaras Que cosa tan cabrona De controlar Ay, me salgo De la carretera Estúpida Aguanta las carnes Pinche moto No voltees para arriba Pendeja Concentrate al frente Que nos vamos a romper Nuestra madrecita Joder, tío ¿Y ahora? Ay, todavía la frena Acá bien, pero Valiendo merga Supongo Ay, güey Le da escudo Y todo el pedo Pede Zayden Es pinche Goku Goku encarnado en Gasparin La perdimos Repito La perdimos Fue hace Baker Bueno, vamos a dejar Que llegue la vieja Ah, qué puto Fuck Ok, ahí llegó Todo más acuata Bueno, racita Nos vemos en el siguiente episodio Que disfruten Su fin de semana Y hasta luego, raza Chau Chau